Papito, ¿qué pasa con mi hijo? No, salió la... Soy la última, como una mujer engañada, la última en enterarse. Salió en la pavada de crónica que se casa Federico. Ay, a ver qué dice. Madre, futura suegra, amigos y familiares llamando a Fedeval a la isla de Creta en Grecia para confirmar lo dicho por la pavada. Casamiento con Sofía, noviembre del 2023. Sin dar detalles, confirma, es una opción. Mañana el resto del mundo en Londres, gran viaje, Fede, espectacular. Marista Utena. Que nos invite. Pero claro que va a invitar. Que nos invite, Fede. ¿Se casa? No sé, no me dijo nada. Yo me entero, toda nuestra vida, familia de artistas, pasa por la tele y por el teatro, pasa por la radio. Te gustaría vos que se case, vos si te encantan. A mí me encantaría, con esta mujer, con una mujer que él amaba, si se casaba yo, feliz. Y vos estás feliz. Siempre, si él es feliz, yo soy feliz. Si él está enamoradísimo, yo estoy enamoradísimo. Acá le dijimos, che, pero ponéle casamiento allá en el viaje. ¿Y qué dijo? Ahora que se lo dijimos. ¿Y qué dijo? No, 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 no sé, no sé, no se sabe, capaz que sí.